Hemos reflotado con un grupo de amigos esto de juntarnos a guitarrear, a comer un asadito. Si no hay para un asadito, hacemos unos fideos, unos chorizos a la pomarola, unos subuco al disco, o de último una picadita, unas pizzas, pero lo importante es juntarnos y compartir de buen folclore. La guitarra, a diferencia de la peña, le permite al artista, al cantor, al guitarrero, que pueda cantar lo que siente en ese momento. Porque cuando va a una peña a un festival, muchas veces el cantor canta más lo que piensa que al público le va a gustar y no lo que a él le gustaría cantar en ese momento. Y es lógico porque tiene que agradar al público, para que el público esté contento, consuma, le agrade al dueño de la peña y así respectivamente. Pero en la guitarreada, con un par de vinitos encima, muy cómodo con amigos, salen canciones preciosas, que a veces no son canciones comerciales. Y yo empecé a llevar a las guitarreadas mi cámara y a filmarlo a los muchachos. Y un amigo me sorprendió con una canción que yo hace décadas no escuchaba, que la había escuchado hace muchísimo tiempo en las voces de los Carabajal. Y este amigo querido me sorprendió cantando esta obra tan, pero tan hermosa y me llenó de nostalgia. Como la grabé, la voy a compartir con ustedes, ¿les parece? Esta canción se llama Baguala del Desengaño. Pertenece a Juan de Dios Gorocito y a Ricardo Gómez Orona, en la voz de un gran cantor tucumano que se llama Luis María López, Baguala del Desengaño. La voz de un gran cantor tucumano que se llama Baguala del Desengaño. La voz de un gran cantor tucumano que se llama Baguala del Desengaño. Dicen que la ciudad perdido, dicen que se enterró Entre cemento y fierro, dicen que el hombre ya se murió Ay, 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 ay Dicen que es una estrella, que muy cansada no alumbra más Viento que se insomniza, lleno sin fuerzas para azotar Ay, 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 ay Dicen que es la avenida, que no puede volar Animal que está abierto, dejar de luchar no aguanta más Ay, 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 ay ¿Dónde? Decime dónde, no encuentro el orden, no quiero hallar Ay, 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 ay El hombre es un cerebro, que no merece su corazón Tiene miedo a la lluvia, y en la oficina le escapa el sol Ay, 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 ay Quiero encontrarlo y busco, y porque busco, quiero creyente Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! Y Jorge el Mono Leguizamón, que integró por un corto tiempo Los Carabajal. Y me puse a buscarla porque esta interpretación de Baguala del Desengaño me desencadenó un montón de recuerdos y me metí a YouTube a buscarla, a esta versión de Los Carabajal, y la encontré así que la vamos a compartir enseguida también. La letra es de Juan de Dios Gorsito y la música es de Gómez Orona Ricardo. ¿Quién será Gómez Orona Ricardo? Hay uno en el chat, creo que le pegó. A ver, a ver, a ver, a ver. Santiago Durán dice, Jacinto, sí señor, Jacinto Piedra, sí señor. El nombre verdadero de Jacinto Piedra era Ricardo Gómez Orona, ¿no? Sucede que en una guitarreada cuando empezaba su carrera Jacinto Piedra, o en ese momento Ricardo Gómez, estaba presente en esa guitarreada, ni más ni menos, que don Horacio Guaraní. Y Horacio Guaraní siempre tuvo una visión muy inteligente y para la época sumamente avanzada en el marketing de la música nacional. Ustedes saben que el nombre de Horacio Guaraní no es Horacio Guaraní. ¿Por qué él entendía que el nombre de un artista debía ser una marca que transmitiera algo? Algo. Dicen que, según me contaron en guitarreadas, ¿no? Que estaba cantando en esa guitarreada Ricardo Gómez, y Guaraní lo escuchó por primera vez. Y le dijo, che, qué lindo, qué lindo que cantás. Dice, ¿cómo te llamás? Ricardo Gómez, señor. Y le dijo, no podés llamarte así. Un artista no se puede llamar así. Dice, vos tenés que tener un hombre más fuerte, un hombre más firme. Y al instante dijo Horacio, a ver, vos te vas a llamar Jacinto Piedra. Y listo. Se llamó Jacinto Piedra. La tenía clarísima don Horacio, la tenía clarísima, clarísima, clarísima. Algo muy, muy certero. ¿Quieren escuchar la versión de Los Carabajal? De Baguala del Desengaño. Así que disfrutamos de Los Carabajal. Creo que es del año 1992, esta formación. Sienta eso. Qué lindo. Dos guitarritas. Bombo. Un teclado. Y una pandereta. Donde, decime dónde, lo encuentro a Londres, lo quiero hallar. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco estás. Dicen que es una estrella, que es muy cansada, no alumbra más. Un viento que se hizo brisas, quedó sin fuerzas para soplar. Donde, decime dónde, lo encuentro a Londres, lo quiero hallar. Allá, 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 allá. Una versión sencilla, esta de Luisito Paredes, genio. Dice que es a medida, que no puede volar. A mi mal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. Donde, decime dónde, lo encuentro a Londres, lo quiero hallar. Ay, 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 ay. Qué cosa hermosa, chicos, esta versión de Baguala del Desengaño por los Carabajal. En esta formación, bueno, está Luis Paredes, que luego conformara el dúo Los Changos con el gran compositor Franco Barrio Nuevo. Luisito Paredes falleció hace tiempo ya. Y en esa formación estaba Jorge el Mono Leguizamón. Es la primera voz que aparece ahí. Y fantástico, fantástico, fantástico la voz de este hombre. Qué lindo, chicos, qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo de esta obra preciosa, Baguala del Desengaño. Adentro, los changuitos del pago, criaturitas del viento.